Contra la pared de ti no me sabía despejaré Lo que tenías conmigo fue un amor despedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo ya no tiene sentido Con él me hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te acerques nunca más Lo que tenías conmigo ya no tiene sentido Con él me hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te acerques nunca más No te acerques nunca más No te acerques nunca más No te acerques nunca más